Me dijo esta mañana Tito que me dirigiera al ministro y me vais a permitir que en vez de hacerlo en privado lo hagan aquí, entre vosotros y ante vosotras. Que es el momento de que se destape los oídos y empiece a ver la necesidad que se está planteando hoy, no solamente en Barcelona, en Madrid, en Málaga, en Sevilla, en Valencia, en Mallorca. Se está planteando claramente cuál es la solución. Y no nos eligieron a ninguno para estar en los parlamentos a calentar los escaños. Tenemos los representantes públicos una obligación con la gente. Y cuando hay problemas hay que buscar soluciones. Y en estos momentos la solución es sencilla. Un Real Decreto que blinde las licencias urbanas. Deciros que emplazamos al gobierno y siquiera nuestro apoyo para un Real Decreto ley. Que blinde las licencias urbanas. Nuestro apoyo, que cuente con él, que no duden que nosotros vamos a estar, que no vamos a fallar a la cita. Si se está al lado de la gente nosotros estaremos ahí. Que vosotros y vosotras os estáis enfrentando al modelo económico que no solamente está intentando acabar con el transporte como servicio público. Que es responsable también de la subida de los alquileres y de la bajada de los salarios. Es el mismo modelo económico. La precariedad. Y frente a eso tenemos que ser conscientes, la gente trabajadora, que hay que ser solidaria. Y que tenemos todos y todas que ser solidarios y solidarias con el sector del taxi, con su pelea en la defensa de los servicios públicos. Hay dos maneras de entender la economía. Una, desde los paraísos fiscales. Y otra, la de la gente trabajadora que se levanta todos los días a hacer que funcione este país. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede.